VIDEA Plataforma presenta Voces en Papel Hola amigos, estoy de nuevo con ustedes en VIDEA Plataforma, en su cápsula poética, Voces en Papel. Pertamares Camarena les saluda. Y miren, pues el día de hoy busqué por ahí entre mis libros de poesía y me encontré con este libro de un famoso poeta ruso. Él es Evgeny Evstonensko. Si lo pronuncie más o menos, pues qué bueno. Él es uno de los más importantes poetas rusos de todos los tiempos. Y sin duda, el mayor de los actualmente vivos. Esto, bueno, estábamos hablando de otra fecha. Pero él nació el 18 de julio de 1933 en la ciudad de Sima, región de Irkut, Rusia. Bueno, pues aquí tenemos la contraportada donde se ven imágenes muy sugerentes, quizá de gente de diferentes nacionalidades, de países. Y en la portada, pues, lo tenemos a él. Aquí lo vemos como, bueno, a mí me sugiere como si estuviera declamando o diciendo un discurso. Y de Evgeny Evstonensko, quiero leerles algo que hasta tengo palomeado. Y como las voces están en el papel, y se las voy a enseñar, esta es la voz de Evgeny. Se llama sonrisas. Y aquí tengo mi vaso de agua que es transparente, como el agua, como el, como debiéramos ser todos amigos, transparentes. Tenías en otro tiempo muchas sonrisas, de sorpresa, de admiración, astutas sonrisas, a veces un poquillo tristes, pero al fin sonrisas. No te queda una sola de tus sonrisas. Encontré un campo donde crezcan o crecerán centenares de sonrisas. Te traeré una abrazada de las más hermosas sonrisas. Y tú me dirás que no necesitas sonrisas, porque estás harta de ajenas y mías sonrisas. También yo me cansé de ajenas sonrisas. También yo me cansé de mis propias sonrisas. Tengo muchas defensivas sonrisas. Tengo muchas defensivas sonrisas. Y me tornan menos sonriente ciertas sonrisas. Y en esencia, carezco de sonrisas. Tú fuiste en mi vida la última de las sonrisas. Una sonrisa en un rostro en el que nunca hay sonrisas. Sonrisas. Ay, me gusta mucho este poema, amigos. De verdad, desde que leí el libro, me encantó. Porque necesitamos sonreír, ¿no creen? Sí, a lo mejor hasta sonreírnos o reírnos o carcajearnos de nosotros mismos. Pero sonreír. Amigos, los dejo. Los dejo, pero no quisiera dejarlos. Nos vemos en la próxima cápsula de voces en papel. Video Plataforma está aquí con nosotros y con la coercia. Gracias, amigos. Tomemos agua, agua fresca. Video Plataforma presentó Voces en papel. ¡Gracias por ver el video!